La alcaldesa de Bogotá estuvo esta mañana atendiendo personalmente las llamadas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE para verificar que las personas que llaman con motivo del coronavirus tengan la información y la atención necesaria. Y mucha atención, el Ministerio de Salud acaba de informar que se confirman a esta hora 45 casos de coronavirus en Colombia, 19 en Bogotá. En medio de la pandemia del coronavirus y la expansión rápida en Colombia, Bogotá, con tres infectados confirmados, en la ciudad con más casos en el país. Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE se tiene centrada la operación que hoy fue liderada por la alcaldesa Claudia López. Ella o su merced o alguien en la casa viajó en los últimos 14 días fuera del país. No ha estado en contacto con nadie que haya viajado fuera del país o de la ciudad, porque eso podría ser una razón adicional de riesgo. Para evitar colapsar la red hospitalaria de la ciudad y antes de pensar ir al servicio de urgencias, si usted llega a presentar síntomas de gripa, llame a la línea 123. Muy buenas tardes. Me hace un favor, se dirige en la Secretaría de Salud a recoger el kit de atención posible paciente infectado con COVID-19. Acá les informamos la dirección para la atención con precaución 1458. Desde este centro se cuadra y prioriza la logística del servicio de ambulancia y personal médico para atender todos los posibles casos que puedan existir en Bogotá. Si algún personal tenemos que cuidar con un tesoro en este instante, es a todo el personal de nuestro sistema de salud y de atención a las urgencias. Por eso es importante quedarnos en casa y solo ir, si es estrictamente indispensable, a urgencias. No olvide que si tiene síntomas de gripa debe usar tapabocas y quedarse en casa. Llamar al 123 antes de ir a urgencias, lavarse las manos cada tres horas, evitar contacto físico con otras personas y no asistir a concentraciones masivas.